¡Suscríbete! Argentina, Rusia Está haciendo prensa Natalia Oreiro ¿Vamos a encontrar con ella? ¡Sí! ¡Ya que está acá en Rusia! A lo de Natalia Oreiro, señora, por favor Tuve tu amor y también tu fuego Todo eso fuiste Pero perdiste Estamos aquí en Moscú Hay locura por una estrella internacional Pero esperá Soy Natalia Natalia Vos sos Lizzy Pero sos tan parecida, guacha Está igual, no se puede creer Es increíble Las fans de Natalia están como locas Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y me ruego comenzar Vamos a encontrarnos con Natalia Aquí en la terraza del Ritz Ya estamos acá en la terraza Esperando a Natalia Oreiro Nos trajeron unos cafés Para esperar un poquito ¿Qué la azúcar? Ahí, ahí lo tenés Ahí está ¡Ah! 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 Se endulzaba la boca Y se metía al café después Se revuelve así Dejá de robarme el protagonismo ¡Rajá de acá! ¿De qué te reyes? Era bruta, bruta ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Natalia ¿Cómo estás? ¿Qué es Cactila? ¿Cómo yo? ¿Qué nos habrá dicho? ¿Dobre y Jen? ¡Ah! ¡Cactila! ¡Ah! ¡Es pasiva! ¡Dobre! ¡Qué lindo que están acá! Bueno, acá tenemos Para que la gente vea Esta es la Plaza Roja Lo que tienen Estamos en el Hotel Ritz En la terraza del Hotel Ritz Que es la mejor vista Que hay sobre la ciudad de Moscú Y lo que tenemos es El Kremlin Que es una muralla Que tiene dos kilómetros Más o menos ¿Qué? ¿Estoy dando una clase de historia? No sabemos nada nosotros Por fin aquí en culto Estoy viajando con esta bruta ¡No! Mi amor Si yo te dije el otro día Hace 20 años que viajó a Rusia Estábamos escuchando en la radio recién Ah, sí Hice 200 millones de notas Es una mica estrella En la 102.5 102.5 Estábamos escuchando Que estaba cantando en ruso En la traba En la traba En la traba Yo tomamos un taxi Y decía El GPS decía Baja en la traba Baja en la traba Decían no Era que es la derecha traba Yo digo Esto debe ser derecha Vengo casi todos los años Y conozco creo que más Rusia Que muchos rusos Porque he visitado Muchas ciudades No, todas no Es enorme El país más grande del mundo En extensión de tierra Es el más grande Luego en poblaciones China Pero tuve la posibilidad De hacer el transiberiano Y recorrí 16 ciudades Llegué hasta Siberia 45 grados bajo cero Y la gente estaba fuera Del tren esperando Y vos estornudabas Y el estornudo se queda congelado Congelaba el estornudo Pero posta Te lo juro Y bueno Yo no sé Tengo algo muy especial Con los rusos Te aman O sea Te quedaste unos meses Viviendo Y si querés decir Yo los amo Es Yabaz 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 Vino en el 90 y pico Con Michael Jackson Bueno, vine con Michael Jackson Michael Jackson estaba No, pero No me van con las hormigas Yo me vuelvo a la ciudad ¿Viste que tiene el mismo tempo? El mismo tiempo ¿Es un tema especial para el muñeco? Sí, que bueno Ustedes lo están poniendo Cuando sucedió que el mundial era acá Y todos me preguntaban Si iba a cantar Bueno, apareció la propuesta De hacer una de las canciones Y yo quería cantar en español Y en ruso Porque claramente El mundial es acá Y yo lo español Grabamos United The Love Y está bueno Si querés cantamos un pedazo junto Ah, bueno, dale La parte rusa A ver ¡Pandimitia rukid vierge! ¡Pandimitia rukid vierge! Significa levantemos las manos ¡Pandimitia rukid vierge! Rusia está en el puesto número uno ¿Ya? Sí, cuando salió Ah, inmediatamente A las horas ya estaba En el puesto número uno Impresionante Vas a hacer algo de tango, ¿no? En Viacom, sí Algo de tango, ¿no? Sí, vamos a hacer una miniserie Que se llama Grisel Que se sitúa en los años 20 Y que cuenta un poco la historia Del tango y de la mafia Vos sabés que en los años 20 y 30 En Rosario había mucha mafia Se la llamó para Chicago, Argentina ¿No nos podés dar clases particulares? De tango De todo, de historia ¿Vos sabías cantar? De historia rusa A mí la primera vez que vine Que fue en el 2000 2000, 2001 Sí Yo cantaba Soy del río de la plata Y todos me cantaban Soy del río de la plata Y yo lloraba O sea, no podía cantar Ya no podía cantar Imagínate Después estudié muchos años Y ahora puedo cantar mejor Pero, no Y la gente me cantaba en español Y yo decía No la puedo creer Muñeca Brava Y todas tus novelas Fueron súper exitosas La segunda novela que se dio acá Fue Ricos y Famosos Daleco La pasaron varias veces aparte Muñeca Brava La pasaron 16 veces La están dando nuevamente ¿Otra vez? ¿16 veces una novela? 16 veces Y eso lo que hace Es que, bueno Primero que crecimos juntos Yo cuando vine era muy chica Tenía 19, 20 años Y tengo un público De muchas generaciones Entonces tengo Mujeres de mi edad Tengo los hijos de ellos Que me siguen Chicas de 10, 9, 11 Hombres, mujeres Abuelos Es muy extraño Lo que sucede en Rusia Porque es transgeneracional Y transcultural incluso Y para mí es algo Es como muy emocionante Por ahí suena naif Pero No sé Tengo que haber sido rusa En otra vida Te está alargando a llover Bueno Nada Como el tiempo nos está diciendo ¿Les muestro un rato Y les muestro algunos regalos? Dale, dale Vamos a empezar Es divina la habitación Sí, lo tienes que ver Bueno, acá tengo algunos regalitos Que me llevo para bueno No Mirá los regalos que le hicieron Pero qué impresionante Es muy fuerte Es re lindo ¿Cómo meterse eso en la valija? No tengo idea ¿Y esto? Aceite Me llevo aceite Busca con tu cara Sí, con la Con la copa del mundo Y es el vestuario Que tengo en el video Cabones con tu cara Hicieron galletitas Con la cara Te da pena comer Vamos a comerla Y todo Con las banderas De Argentina De Uruguay Te pego un mardisco a vos Dale, mordisco ¿Estás muy rica? No, copia Arriba Uruguay Arriba Argentina Ya, ya, ya Esto me lo pintaron a mano Mucho trabajo Y este para mi hijo Que esto es el Es como el ratón Michael Musso Se llama Chiburasca 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 A mi hijo le encantaría esto Lo previó Si se puede esto Se lo mete en la boca Le apagaban todos los regalos Ahora sí ¿Cómo te queda? Ahora sí Esto es antes y después Mira Ahí va Vamos Ahí estamos Vamos Vanimichie Rufiniel Vanimichie Rufiniel Vanimichie Rufiniel Estás tomando la cámara Bueno, Natalia Estamos en Moscú Y queremos hacer El anuncio De que el 5 de julio Se estrena re loca En todos los cines De Argentina y Uruguay Ahí estaremos entonces Con Natalia Es muy difícil hablar Gracias Natalia Que difícil esto Chao No podemos salir de acá Esto es una locura Hemos logrado En el objetivo De esta saca de Natalia Vamos